Vamos a seguir entonces con las trazas de Nyquist Entonces nos da la siguiente función en lazo abierto Vamos entonces a analizar Recordemos que teníamos unos pasos El primer paso era hallar Gp de J omega por H de J omega Esto es igual a 1 sobre Acá entonces sería Omega cuadrado menos Más 2 Omega J Más 2 Entonces que es lo que primero teníamos que hallar Pues a ver la magnitud Entonces vamos con la magnitud La magnitud de eso que hay adentro Es igual a 1 sobre la raíz de la parte real al cuadrado Que es 2 menos omega cuadrado Al cuadrado más 2 omega al cuadrado Que sería 4 omega cuadrado Listo Lo que sigue es la fase A ver acá la fase es Sería el ángulo desde arriba Que no tiene parte imaginaria y por tanto nos daría 0 Menos El ángulo desde abajo Miremoslo acá Arco tangente O tangente a la menos 1 de La parte imaginaria que es 2 omega Sobre la parte real que es 2 menos omega cuadrado Que seguía A ver Entonces teníamos magnitud Fase La parte real y la parte imaginaria Entonces para la parte real y la parte imaginaria Multiplicamos acá por el conjugado Vamos a formar esto Más bonito Más bonito Para que se vea el conjugado Que es equivalente Entonces será Allá se me olvidó Esta era la parte Imaginaria de esta era la real Bueno 2 menos omega Cuadrado Más J 2 omega O 2 omega j Como quieras Y el conjugado entonces 2 menos omega cuadrado Más Bueno menos 2 omega j Y acá arriba lo mismo 2 menos omega cuadrado Menos 2 omega j Listo Ya habíamos dicho en algún lado anterior Que este era fácil Porque Esto acá siempre quedaba Como esta Pero sin la raíz Entonces acá simplemente Copio lo mismo Listo Entonces 2 menos omega cuadrado Al cuadrado Más 4 omega cuadrado Por la parte real de esta Que es 2 menos omega cuadrado Y acá la parte imaginaria Lo mismo Menos 2 Omega Pongamos esto bien Sobre Acá 2 Menos Omega al cuadrado Al cuadrado Más 4 Omega cuadrado Listo Creo que ahí quedó bien Dejemosle estos corcheticos Para decir No es que es una nueva variable Sino que es la parte imaginaria De esta cosa De esta cosa Listo Teniendo estas ecuaciones Entonces Vamos a dibujar La tabla Voy a dibujarla Bueno aquí tenemos la tabla Utilice estos siguientes valores de omega Obtuve estos valores de magnitud De ángulo Parte real E imaginaria Vamos entonces a hacer una observación De en que cuadrantes De en que cuadrantes están los puntos Acá me falta calcular Acá me falta calcular este último Que lo quería explicar Entonces vamos con la parte real Entonces es un límite de cuando omega tiende a infinito Entonces voy a dividir sobre el de mayor exponente Bien sea el numerador o denominador Que es si resolvemos esto Omega a la 4 Omega a la 4 Que es igual a omega al cuadrado Al cuadrado Si Listo Entonces voy a comenzar a dividir todo Todo Sobre omega a la 4 Entonces la parte de arriba me quedaría 2 sobre omega a la 4 Menos 1 sobre omega al cuadrado Sobre Acá entonces Como lo estoy introduciendo de esta forma Entonces voy a hacerlo así 2 sobre Omega al cuadrado Si se dan cuenta Lo meto dentro de este paréntesis Que está al cuadrado Menos Omega al cuadrado sobre omega al cuadrado Da 1 Más 4 sobre Omega a la 4 Sería omega al cuadrado Y listo Ahí termina mi expresión Pues realmente Si reemplazo acá por omega infinito Esto me da 0 Me da 0 Bueno el límite Acá esto me da 0 Este también me da 0 Y me da 0 Sobre Es menos 1 Que eso es igual a 0 ¿Listo? Entonces como me dice que es igual a 0 Entonces yo lo reemplazo acá igual a 0 Algo similar Podríamos hacer con este Con la diferencia De que Este ya también me da 0 Si porque acá Teníamos el mismo Problemita del omega Y ahí me da 0 Eso no es más Listo Entonces vamos a analizar En que cuaderno antes está Porque acá Simplemente lo calcule Así como tangente a la menos 1 De esta parte imaginaria Sobre la real Pero que pasa Que llegado el momento Lo ponemos esto también de acá Llegado el momento Nosotros tenemos La información De todos los cuadrantes El cuadrante 1 2 3 4 Y de esta forma Nos damos cuenta Que acá El parámetro Vamos a llamarlo Real E imaginaria ¿Cierto? El parámetro Voy a hacerlo Con coma Primero la parte real Y luego la imaginaria Entonces la parte real Es positiva La imaginaria es positiva Acá en el segundo cuadrante La parte real Es negativa La parte imaginaria Es positiva Acá en el tercer cuadrante La parte imaginaria y real Son negativas Acá La única positiva Es la real Y así Cuando yo hago Esta expresión de acá Más por más O bueno Más sobre más Más Menos Más Menos Entonces resulta De que Para este caso Tenemos menos menos Entonces nos está dando Información Del primer cuadrante No del segundo ¿Qué debemos hacer? Si obtenemos un ángulo acá Por decir algo De un ángulo que esté entre 0 y 90 Por decir algo 45 Para obtener acá El que es correspondiente Porque realmente estamos obteniendo acá Estos cuadrantes Entonces simplemente Este 45 Ya lo obtenemos acá Debemos sumar 180 grados Y de esta forma Vamos a obtener Ese ángulo Acá nos dan ángulos negativos ¿Cierto? Hasta acá Entonces Este de acá Parte imaginaria 0 Y parte real 0,5 Pues está sobre este eje Entonces debe tener ángulo 0 Que es definitivamente lo que pasa ahí Entonces realmente está sobre esa línea No está en ningún cuadrante No está en ningún cuadrante en específico Parte real positiva Y parte imaginaria negativa Está En ese cuadrante En el cuarto Entonces a ver Cuarto cuadrante Cuarto cuadrante Cuarto cuadrante Cuarto cuadrante Menos por menos Está en el tercer cuadrante Tercer cuadrante Tercer cuadrante Tercer cuadrante Y no me interesa El tercer cuadrante Bueno acá como de 0,0 También tiene un ángulo de 0 Listo Tercer cuadrante Nos arrojó datos Como si estuviera en el primer cuadrante Entonces simplemente acá le sumamos Como digo acá gráficamente 180 grados Para que nos dé el ángulo real O De otra manera Podríamos Restarle Menos 180 Para que nos dé Este ángulo de acá Pueden hacerlo Como quieran Si Acá nos dieron ángulos negativos Entonces pues Como para mirar Con respecto a esto Cómo cambia Y no hacer cambios abruptos Del modo de pensar No sé si me hago entender O sea Acá siempre nosotros miramos Que es como un vector Que se mueve Para un lado Para el otro Entonces acá si de pronto Cambio de mi notación De ángulos negativos A la positiva De pronto me confundo Entonces más bien Le resto Los 180 grados Menos 180 grados Y vamos a obtener Los siguientes resultados Entonces a este 63 O bueno Vamos a hacerlo Acá esperen Un momentico Menos 180 Más 63 43 Eso me da Menos 116 Entonces acá Entre paréntesis Menos 116 57 Creo que este paso No lo había explicado En el ejercicio anterior Porque no había necesidad 23 23 49 Entonces Menos 180 Menos 23 49 Que eso nos da Menos 156 51 Listo Acá entonces Tenemos como cierta Cierta malicia De que Este número Acá al final El que está en 00 Pues realmente No vale mucho El ángulo Que tenga Pero es como Para proseguir Como Con 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 el aumento O bueno En este caso La disminución Del ángulo Entonces por eso Puse menos 180 Como opcional Aunque eso no interesa Porque si dibujamos El punto 00 Pues No nos interesa Mucho El ángulo Bueno Bueno Ahora vamos A dibujar Proseguiremos Entonces Con esta gráfica A ver Que podríamos Decir de acá No pues nada Vamos a Intentar Representar Estos puntos Pensando un poquito Entonces De magnitud La máxima La máxima Es 05 Si Positivo Entonces Podríamos Incluso Decir No pues Teniendo en cuenta Eso Como la máxima Que vemos Ahí en esa gráfica Es 05 Entonces simplemente Dibujamos Más Parte A A la parte Real Positiva Imaginaria A ver Porque mira Acá llegan Hasta Menos 02 Que es A no El máximo O negativo Es este Acá Menos 01 Imaginario A ver Solo se ve Negativo Bueno pues Imaginario Solo se ve Negativo Creo que era Por la La parte Que decíamos Que para Omega Positivos Entonces Solamente Estaba Para esta Parte Entonces Como decíamos Que era Siempre Simétrico Entonces Ahí si no Podemos Hacer Esa Esa Que? Esa Apreciación El eje Imaginario Si debemos Hacerlo Completo A ver Que más No pues Vamos a Graficarlo En términos De Parte Real Imaginaria Entonces Comienza La gráfica En 05 0 Entonces Vamos a Ponerlo Por acá Por decir Algo 0 25 0 5 0 Entonces Ese es El primer Punto Le dibujamos Una linecita Para que Nos indique Que Omega Es igual A 0 Seguidamente Vamos Con 0 46 Menos Entonces Comienza Por menos Vamos a Ver Otro Punto Fácil De Graficar Este puede Ser Bonito 0 2 Menos 0.4 Si acá Es 0.25 Acá es Un Es que Es 0 Como 125 0.1 0.2 Puede Ser por Acá Menos 0.4 Entonces Como vemos Ahí si El máximo Número Es menos 2.5 Por aquí Puede Ser el máximo Bueno Vamos a Graficar Este punto Es que Como acá No se Tiene Una Una escala Muy precisa Menos 2.5 Por aquí Si acá Es menos 2.5 Por acá Es 1.25 2.5 Puede Ser por Aquí Y nos Dicen Que Para 0.2 Es menos 0.4 A ver Si esto es 1 Esto es 0.5 0.4 Por aquí Listo Está dando Como extraño Listo Acá Este numerito Era Por 10 A la Menos 4 Entonces Todavía Esta cosa Tiene A ser Entonces El máximo Número No es Menos 2.5 Sino Cuál era el máximo Por acá Punto 4 Entonces En punto 2 Ahora si Dibujémoslo por acá Punto 4 Eso quiere decir Que por acá Más o menos Puede ser Punto 2 Por ejemplo El siguiente Es punto 2 Para menos Punto 1 Que es la mitad De este Entonces Por aquí Menos 0.03 Eso es casi Cero Pongámoslo por aquí Menos 0.1 Por aquí A ver Ah no Es que es Menos 0.1 Entonces Ahí lo grafiqué Mal Menos 0.1 Da Menos 0.2 Entonces Menos 0.1 Puede ser Si esto es Punto 2 Por acá Punto 1 Y acá Menos Punto 1 Menos 0.1 Con Menos 0.2 Va por aquí A ver ¿Qué más Por aquí? Chum 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 Y acá Vemos Que Después De ese Salto Que hace De acá Va Regresándose A 0 Por números Negativos Si más o menos Se ve Así Entonces Vamos a intentar Reconectar Esos puntos Claro está Que si no Nos queda Como tan Tan clara La gráfica Podríamos Intentar Otra técnica De graficar Más puntos Como para Para mirar Entonces Que pasa Aquí Pero pues Como tal Como yo ya La dibujé En algún otro Software Entonces pues Digamos que Eso no me Preocupa tanto Y acá El punto Cero Cero Sería El punto Para Infinito En este Caso Más Infinito Omega Igual a Más Infinito Pero como Sabemos Siempre es Más Menos Infinito Dibujamos 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 el sentido De la gráfica O bueno El sentido Del desplazamiento De esto Completamos La mitad Del otro Corazón Más o menos Cierto Parece un corazón Y desde menos Omega negativos Va a los Omega positivos Y como tal Esta es la La gráfica De De Nyquist